Palabra y Vida Con el Padre Manuel Horta, desde Sevilla En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén Alabados sean Jesús y María Muy buenos días, queridos amigos y oyentes de Radio María Seguidores de este programa Palabra y Vida Hoy es el miércoles de la vigésimo séptima semana del Tiempo Ordinario Este miércoles es 11 de octubre La Iglesia, particularmente la Iglesia Española, celebra la memoria de Santa Soledad Torres Acosta Una religiosa española, cuyo nombre de bautismo fue Manuela En Madrid, ella desde su juventud, en una familia sencilla y pobre, mostró sus entrañas de caridad y su amor a Jesucristo Aceptó la invitación a formar parte de un grupo de muchachas que querían fundar una congregación Solamente siete, lideradas por un sacerdote Siete en honor de los siete fundadores de la Orden de los Siervos de María Ellas también se llamarían Siervas de María Ministras de los Enfermos Dedicadas a cuidar a los enfermos en sus propias casas Aunque fue la última en ser admitida este grupo Finalmente, muchas de sus compañeros fueron abandonando el instituto El propio sacerdote que las reunió También marchó de Madrid y se desentendió de la obra Y ella siguió en momentos difíciles adelante Alentada por su inmensa fe y su extraordinaria caridad Con una abnegación, con un olvido propio Con una capacidad de sacrificio extraordinaria Por eso, aunque ella no fue quien reunió aquel primer grupo Ni fue la más antigua Sin embargo, puede ser considerada totalmente La fundadora de la congregación de las Siervas de María Ministras de los Enfermos Vivió en Madrid, murió santamente en Madrid en el siglo XIX También celebra la iglesia hoy La memoria reciente del Papa San Juan XXIII Nombre de bautismo, Ángelo Giuseppe Roncalli Nacido en Sotto il Monte En Bérgamo, en Italia, en el año 1881 Él entró en el seminario para ser sacerdote Una vez hecho sacerdote fue nombrado inmediatamente Secretario del Obispo Y después siguió la carrera diplomática Sirviendo al Papa, a la Santa Sede En distintos cargos Fue delegado apostólico en Bulgaria En Turquía, en Grecia, nuncio, en Francia Cardenal Y ya en 1953 Con más de 70 años Fue nombrado patriarca de Venecia y cardenal Digamos que sus cargos pastorales No empezaron hasta bien cumplidos Los 72 años Y allí en Venecia solamente estuvo 5 años Porque en 1958 Fue elegido Papa para sustituir a Pío XII Fue él el que convocó el concilio Vaticano II Y murió el día 3 de junio del año 1963 Escuchemos ahora Escuchemos ahora la palabra de Dios que se proclama En la liturgia de la misa del día La primera lectura es de la profecía de Jonas El final del libro, capítulo 4, versículos 1 al 11 Que dicen así Jonas se disgustó y se indignó profundamente Y rezó al Señor en estos términos ¿No lo decía yo, Señor, cuando estaba en mi tierra? Por eso intenté escapar a Tarsis Pues bien sé que eres un Dios bondadoso, compasivo, paciente y misericordioso Que te arrepientes del mal Así que, Señor, toma mi vida Pues vale más morir que vivir Dios le contestó ¿Por qué tienes ese disgusto tan grande? Salió Jonas de la ciudad Y se instaló al oriente Armó una choza Y se quedó allí a su sombra Hasta ver qué pasaba con la ciudad Dios hizo que una planta de ricino Surgiera por encima de Jonas Para dar sombra a su cabeza Y librarlo de su disgusto Jonas se alegró y se animó mucho con el ricino Pero Dios hizo que al día siguiente Al rayar el alba Un gusano atacase al ricino Que se secó Cuando salió el sol Hizo Dios que soplace Un recio viento solano El sol pegaba en la cabeza de Jonas Que desfallecía Y se deseaba la muerte Más vale morir que vivir Decía Dios dijo entonces a Jonas ¿Por qué tienes ese disgusto tan grande Por lo del ricino? Él contestó Lo tengo con toda razón Y es un disgusto de muerte Dios repuso Tú te compadeces del ricino Que ni cuidaste ni ayudaste a crecer Que en una noche surgió Y en otra desapareció Y no me voy a compadecer yo de Nínive La gran ciudad Donde hay más de 120.000 personas Que no distinguen la derecha de la izquierda Y muchísimos animales Pues la conclusión pone de manifiesto Hasta qué punto Esto parece ser Tiene todas las probabilidades De ser una parábola En primer lugar ¿Se dan cuenta de lo que hace sufrir a Jonas? ¿Desearse incluso la muerte? Él lo dice Porque sé Que tú eres un Dios bondadoso Compasivo Paciente Y misericordioso Es decir Lo que debía constituir su felicidad Constituye para Jonas Su tormento ¿Saben cómo se llama Esa situación? Infierno El condenado sufre No porque Dios lo atormente Sino porque no soporta Que Dios sea Amor Y misericordia Y bondad Y compasión Y clemencia Y paciencia Y Nos hace sonreír Aquella historia Del ricino Y cómo Dios envía Un gusano Que ataque al ricino Para que se seque Dios había sido capaz De enviarle a Jonas Una ballena O un gran pez Para que se lo tragara Para que le ayudara A reflexionar A cambiar Ahora En vez de una ballena Va a enviar Un pequeño Gusanito La ballena Y el gusano La tempestad Los marineros El barco Todo Es Una urdimbre De Dios Que envía Distintos personajes Circunstancias A Jonas Para que se convierta Para que vuelva A él De corazón Y Jonas Obstinado Sigue diciendo Más vale Morir Que vivir Por eso Al señor Al final Le explica Claramente Lo que pasa ¿Cómo no va a tener ¿Cómo no va a tener El compasión De Nínive Si él es El creador De todos los hombres Si él se compadecía Del ricino Y no había hecho Nada En su favor La historia No termina ¿Qué pasó Con Jonas? Se quedó Murmurando Y sufriendo Allí Contemplando Nínive A ver si por fin Era destruida O convencido Y reconciliado Con la idea De que Dios Era misericordioso Bajó A Nínive A celebrar Con aquellos hombres Precisamente La bondad La compasión Y la paciencia De Dios Es una parábola Porque la falta De conclusión De la historia Invita Al lector Al oyente A identificarse Con Jonas Y a tomar Esa decisión Me quedo yo Murmurando Y rabiando O me abro A la fraternidad Y al descubrimiento Del verdadero Rostro De un Dios Que es Padre El Evangelio De la misa Nos va a dar La clave Es de San Lucas Capítulo 11 Versículos 1 al 4 Y dice así Una vez que Jesús Estaba orando En cierto lugar Cuando terminó Uno de sus discípulos Le dijo Señor enséñanos A orar Como Juan Enseñó A sus discípulos Él les dijo Cuando oréis Decid Padre Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Danos cada día Nuestro pan cotidiano Perdónanos Nuestros pecados Porque también Nosotros Perdonamos A todo El que nos debe Y no nos dejes Caer en tentación Cuatro versículos Y cuatro versículos Cortos Pero una enseñanza Larga E importante Una vez que Jesús Estaba Orando en un cierto lugar No puede ser No puede ser Poco concreto San Lucas ¿Por qué esta indeterminación? Quizás porque Lucas Que no fue apóstol No conocía más detalles Y circunstancias O quizás O quizás Sí conocía esos detalles Y circunstancias Quizás sabía que Jesús Había enseñado El Padre Nuestro A orillas del lago De Genezarez Del mar de Tiberiades En Galilea Pero eso no le cuadra En el relato De su evangelio Porque Lucas Tiene un evidente Talento literario Y él ha compuesto Su evangelio De acuerdo con Un plan predeterminado Hay un plan Literario Y teológico Muy concreto En el tercer evangelio Ya lo hemos dicho Muchas veces Perdónenme Ustedes la insistencia Es llamado Este evangelio El evangelio Del camino Presenta muchas Enseñanzas Milagros de Jesús Hechos de Jesús En el camino Que va De Galilea A Jerusalén Por tanto Aunque la enseñanza Tuviera lugar A orillas del lago Quizás Él prefiera Dejarla En esta Indeterminación Para presentarla Como una enseñanza Más Impartida En el camino Lo cierto es que Jesús oraba Y que este evangelio También ha sido llamado El evangelio De la oración Por la cantidad De veces Que Lucas Presenta A nuestro Señor Jesucristo Orando Jesús rezaba mucho Pero si Jesús Era Dios ¿Qué hacía? ¿Se rezaba A sí mismo? No olvidemos Que el Dios Cristiano A diferencia Del Dios De otras Religiones Es Trinidad De personas En perpetua Y continua Comunicación Por tanto Entre el Padre Y el Hijo Se da Una Continua Y perpetua Comunicación Estando El Hijo Encarnado Habiendo Asumido Por nuestro Amor Y por obediencia Al Padre En la naturaleza Humana Siendo Dios Y hombre Y hombre Verdadero Era imprescindible Que su naturaleza Humana Vehiculara También Su oración Y su misma Oración Divina Su misma Comunicación Divina Con el Padre Enseñanos A orar Como Juan Enseñó A sus discípulos A mí Me encantaría Saber Cual de sus apóstoles O discípulos Fue aquel Habría dos posibilidades La primera La primera es que fuera Uno de aquellos Que habían sido Discípulos Anteriormente De Juan Bautista Quizás De los que habían Conocido A Jesús En el Jordán Cuando Había ido A bautizarse Habían sido Estos Apóstoles De Primera Hora Del primer momento Conocidos Por el Señor Allí Y que fueron Testigos De toda su vida Pública Desde los días En que Juan Bautizaba En el desierto Hasta el momento De su pasión De su muerte De su resurrección Por eso Ese discípulo Podría haber recibido Una enseñanza De su primer maestro Juan Y ahora Estaría deseando Recibir Otra enseñanza De Jesús Porque ciertamente Jesús Rezaba de una forma Distinta Y mucho más Conmovedora Recogida Intensa Que Juan Y eso que Juan Era un gran orante Otra posibilidad Sería Que este discípulo No hubiera sido Discípulo De Juan Bautista Sino que Conociera Por sus compañeros Que Juan Había impartido Una enseñanza Sobre la oración Y Viendo a Jesús Orar De Forma Tan Recogida Intensa Sentiera deseos De aprender De él Las dos hipótesis Son verosímiles En el primer caso El apóstol Podría haber sido Andrés O Pedro O Juan O Santiago O Felipe O Bartolomé Los que se hicieron Presentes En el Jordán Mientras que En el segundo caso El discípulo Si era apóstol Pudo haber sido Mateo O alguno De aquellos Que procederían De Nazaret Y que eran Parientes De Jesús Como Santiago El menor Así lo llamamos Nosotros O Judas Tadeo O quizás Incluso Tomás Que era De Caná Y que pudo haber sido Llamado Por el Señor En algún momento Posterior A su bautismo Lo cierto Es que Ante esta Enseñanza El Señor Toma la palabra Y enseña A orar Enseña El Padre nuestro Que no es Solamente Una fórmula Sino que Encierra En sí mismo Todo lo que En la oración Nosotros Debemos Hacer Todo Lo que debemos Pedir Como vamos A ver Inmediatamente Cuando Oréis Decid Así Por tanto El Señor Está dando Un mandamiento No simplemente Un consejo No está dando Solamente Una recomendación Ni mucho menos Enseñando Un método O Proponiendo Un Truco Por así decirlo Para rezar Les está diciendo Que cuando recen Sea así Esto no quiere decir Que la oración Del cristiano Tenga que Tenga que Limitarse A una Repetición Del Padre Nuestro Decid Padre Esta es una Palabra Clave Podría Resultar O bien Un Atrevimiento O bien Una Simplicidad Extraordinaria Propia De una persona Ignorante Que no Toma Conciencia En realidad De a quien Se está dirigiendo En la oración Pero no es Nada de esto Es una Solemne Y auténtica Autorización De parte Del mismo Dios Para ser Llamado Interpelado Así La oración Cristiana No es solamente Una oración Enseñada Por Cristo Es Oración Del mismo Cristo Y El Hijo Único Del Padre Engendrado Antes del Tiempo Él Es el que Con toda Propiedad Puede Llamar A Dios Padre Y Él nos Autoriza A hacerlo A condición De que Oremos En Él Porque Él es Nuestro Verdadero Templo Recuerden Aquellas Palabras Del Señor Cercana A su Pasión Destruid Este Templo Y yo Lo reconstruiré En tres Días Y los Apóstoles Ya dijeron Que se Refería Al Templo De su Cuerpo Es Jesús Nuestro Templo En Él Nosotros Oramos En Él Nos dirigimos Al Padre En Él Tenemos Toda nuestra Esperanza Nuestra esperanza De resucitar A una vida Eterna Y feliz Con Dios Nuestra esperanza De alcanzar La meta Para la que Fuimos Creados Para la vida Porque nosotros No fuimos Creados Para la Condenación Fuimos Creados Para la vida Para la salvación Para el Amor Decid Padre Y después De esta palabra Cambiad Totalmente Vuestra Mentalidad Después De esta palabra Cualquier Otra Que siga Se reviste De un tono Especial De un tono Muy particular Porque después De esta palabra Uno se Abandona En filial Confianza A aquel A quien Se dirige Si yo Lo interpelo Con el nombre Padre Y él me Permite Usar Este nombre Padre Yo puedo Esperarlo Todo de él Todo lo Bueno de él Todo lo Necesario De él Es de justicia Que él Me escuche Él se Compromete Conmigo Como padre Por tanto Cambia Totalmente El resto De la oración Yo No es que ya Tenga derechos Frente a Dios Pero yo puedo Recordarle A Dios Que si él Ha querido Ser mi padre Que se muestre Como tal Que actúe Como tal Que no me Desampare Que no Permita Que yo Me confunda Que no permita Que yo Me pierda Padre Santificado Sea tu nombre El nombre De Dios Sea Santificado Y que quiere decir Que sea santificado Que sea puesto En el Primer lugar De mi vida Que no haya otro Nombre Ninguno Ninguno Que me importe Tanto Que suponga Tanto Para mí Que constituya Realmente El centro De mi vida Santificado Sea tu nombre Y santificado Sea Tu nombre En mis obras En mi comportamiento Y en mi actitud Porque en todo esto Tengo yo que mostrar Que soy Hijo De tal padre Santificado Sea tu nombre Porque yo llevo También tu nombre Llevo tu apellido Y se tiene que notar Ese aire De familia Venga tu reino Porque el padre Nos está ofreciendo Un ámbito De salvación Al que Cristo Llamó El reino Porque el reino Es el mismo Cristo Y nosotros Pedimos Que él Vuelva Que él Regrese Con los ángeles Del cielo Para establecer Definitivamente El reino De Dios Entre nosotros Y le suplicamos Lo necesario Para vivir Porque nosotros Somos Seres humanos Con necesidades Corporales Materiales Y pedimos Y pedimos El pan Que resume Todo aquello Que es Necesario Para nuestra Vida Y pedimos También El pan Del perdón Porque somos Pecadores Pero pecadores Que se conmueven Ante la debilidad Ajena Y son capaces De perdonar A todo el que Les debe Algo Y finalmente Suplicamos Que él no nos Abandone En la tentación Que él Nos busque Cuando nos Perdamos Que él Nos fortalezca Cuando nosotros Tengamos Por debilidad El peligro De caer Mis queridos hermanos Que el Señor Os colme De bendiciones Y hasta mañana Si Dios quiere Han escuchado En Radio María Palabra y Vida Un programa Que dirige El padre Manuel Horta Vida 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 Gracias.